El gobernador quería su avión exclusivo y encontró la fórmula justa para poder tenerlo. Estás viendo a Scioli descender de un avión en Miami en diciembre de 2014. Lo hace junto a Karina Rabolini, Lautaro Mauro y el piloto Gustavo Carmona. El motivo del viaje era asistir a una gala de la Fundación Clinton. Este avión llevó a Scioli por toda la Argentina y el mundo todas las veces que lo necesitó, dándole un uso exclusivo. Lo que queda claro en la investigación es que muchas de las aeronaves, sobre todo dos aeronaves del empresario Carmona, las usaba Scioli para actividades que distaban mucho de ser parte de su labor como gobernador. Este es Mario Contini, un empresario millonario italiano que falleció en 2013. Antes de morir, Contini creó en plena Ruta 2 este conglomerado de barrios privados llamado Área 60. Tenía varios aviones privados y en forma de agradecimiento le propuso al gobernador que dispusiera de su aeronave de manera discrecional. Le ofreció una alternativa elegante, elegir a un fronting, es decir, una persona a quien transferirle los derechos de propiedad del avión para que dispusiera de la aeronave como si fuese propia, a través de un mecanismo de leasing. El leasing es un sistema de arrendamiento de bienes de equipo mediante un contrato en el que se prevé la opción de compra por parte del arrendatario. El avión preferido de Scioli es este Hawker 4000 matrícula LVCNW con capacidad para 10 pasajeros. Tiene prestaciones que van desde bar a bordo hasta pantallas para ver video de 15 pulgadas y la posibilidad de conectarse a internet. Dos compañías de navegación aerocomercial se negaron a ser utilizadas de fronting, ya que consideraban poco transparente la maniobra. Entonces, los asesores del quien fuera candidato a presidente encontraron el candidato justo. Se llama Gustavo Carmona, es piloto y también dueño de Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos Sociedad Anónima. Carmona firmó un contrato de leasing por el avión con un familiar de Contini. El documento firmado en los Estados Unidos tiene vigencia desde el 8 de abril de 2014 hasta el 31 de marzo de este año. Es decir, desde el inicio de la campaña como candidato a presidente hasta tres meses después del cambio de gobierno. Carmona es un empresario aeronáutico muy ligado al poder. También hizo vuelos para Julio Grondona, Marcelo Tinelli y Lionel Messi. Y por supuesto, llevó casi siempre a Daniel Scioli en el avión que más le gustaba al exgobernador. Hoy, Carmona tiene tres aviones y una compañía con oficinas en Puerto Madero que fueron allanadas hace pocos días por el fiscal Garganta. Es piloto y dueño a la vez. Fue procesado y sobreseído en la causa de dádivas contra el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime. Fuentes de la Justicia Federal afirman que está siendo investigado, además, por el FBI. Desde el momento en que Carmona se hizo cargo del avión LVCNW, Scioli lo empezó a usar casi como si fuese propio. Personas que lo acompañaron en alguno de sus viajes sostienen que durante la campaña dentro de la aeronave había efectos personales de Scioli fácilmente identificables. En instantes te vamos a mostrar todos los viajes en los que la cornisa pudo demostrar que Scioli utilizaba esta aeronave casi de manera permanente y que era pagada con fondos de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Ya se está acreditando de manera fiaciente que se ha utilizado dinero de los bonaerenses para pagar vuelos privados sin ser licitados, contratados de manera absolutamente discrecional y directa para sí, para su campaña y para también el ocio de él, sus amigos y sus familiares. El fiscal Garganta tiene la misma sospecha y estaría por imputar a Scioli por los delitos de peculado y estafa. Garganta está seguro de que Scioli y su equipo pergeñaron una maniobra de dos pasos. Uno, funcionarios de Scioli pedían al área de navegación de la provincia aviones disponibles para volar. Como el de mayor capacidad tenía siete butacas, solicitaban casi siempre uno de mayor disponibilidad. Una vez obtenida la negativa, oficializaban la contratación de uno más cómodo. Y, o casualidad, la contratación casi siempre terminaba con el Hawker 4000 LV CNW del que disponía Carmona. Garganta sospecha que los precios pagados por este avión pudieron haber sido inflados. El mismo Carmona reconoció que desde que se hizo cargo de la aeronave, más del 50% de las horas de vuelo correspondieron a Scioli y su comitiva. Y, en segundo lugar, a Julio Humberto Grondón. ¿Por qué a través de una contratación irregular se utilizaban fondos públicos para pagar actividades privadas o proselitistas y se usaba un avión determinado y no se compulsaba este servicio? ¡Gracias! ¡Gracias!